Son varios los puntos que se han poblado de nieve dentro de la península ibérica, así que no está de más recordar varios títulos del mundo de los videojuegos que han llenado sus paisajes de nieve o que le han dedicado un hueco, por lo que os traemos 5 videojuegos llenos de nieve. Abrigaros bien para leer estas líneas que nos esperan unos días con bajas temperaturas, quizá no apetece mucho jugar a estos títulos por eso mismo, pero ya es decisión de cada uno y de cada una, pero sin duda sus paisajes y su nieve os engancharán de principio a fin. Así que con el calefactor encendido, aquí tenéis los títulos más nevados. Número 1 Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds Empezamos fuerte con la expansión de Horizon Zero Dawn. Se nos recomienda ir a The Frozen Wilds una vez finalicemos la historia principal, pero se merece un puesto en este listado, aunque se trate de un DLC. Su alto nivel de detalle y contenidos es digno de reconocimiento. Lo más importante de todo ello es que estaremos rodeados de nieve continuamente, maravillándonos con sus físicas y acaparando todo de blanco. Pero no todo es maravilloso y bonito, puesto que las ventiscas de nieve también surtirán su efecto en la jugabilidad, porque veremos poco y mal. Lo mejor es resguardarse para no llevarse más de un susto con las nuevas máquinas enemigas que añade esta expansión. Y no solo se queda ahí, descubriremos una historia completamente nueva que suma mayor interés a la trama inicial. Abrígame nada al hoy, porque las condiciones extremas a las que se expondrá no serán fáciles ni permisivas. Número 2 The Long Dark En este videojuego todo se tiñe de blanco y el entorno es de lo más hostil. Esta experiencia de exploración y supervivencia nos desafía a recorrer sus parajes fríos y salvajes. Tras un desastre geomagnético, el mundo se convierte en un mapa post-apocalíptico. El frío y las amenazas del entorno son tus contrincantes directos. Aquí no hay monstruos que valgan, todo naturaleza. Cuenta con modo historia de carácter episodico y otro modo de supervivencia, en donde la muerte permanente es un aviso constante para no despistarse y mantener los sentidos bien abiertos. El jugador escribe su propia historia mientras recopila recursos, busca su propio fuego y lucha contra el hambre y la sed cada día. No tengas miedo, pues ofrece diferentes niveles de dificultad en cuanto a la supervivencia para adaptarse a cualquier tipo de jugador o jugadora. También cuenta con desafíos que enriquecen el pack completo de esta experiencia, desde reunir una gran cantidad de suministros para intentar sobrevivir a una ventrisa titánica o huir de un oso asesino. Sin duda, un título a tener en cuenta si queremos ver nieve a cada paso. Número 3 Super Mario Odyssey Reino de Hielo Aunque se trata de uno de los mundos que integran Super Mario Odyssey, es uno de los más especiales y espectaculares a nivel gráfico. En este reino podemos encontrar 10 energilunas para completarlo, pero debemos lidiar con el entorno y los suelos rebaladizos para conseguir dicho objetivo. Por supuesto, los enemigos que se dispersan por este entorno blanco y nevado no nos lo pondrán fácil y entorpecerán nuestro camino. Sus desafíos de temática helada nos permiten conseguir hasta un total de 55 energilunas al cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es pasarnos el modo historia, por supuesto, que desbloquea otras 3 más para conseguir. Además, podemos participar en el circuito nevado, unas carreras de lo más alocadas. Es donde podemos poseer con Capi a uno de los habitantes del reino de hielo una vez hablemos con el anciano de esta curiosa tribu. Está en vuestras manos poner a Mario solamente con el bañador, pero no nos hacemos responsables del frío que pase, ni de las miradas que te echen mientras pisa la nieve completamente descalzo. Número 4. Steep. Una propuesta obligada dentro de estos 5 videojuegos. Steep lleva varios años en nuestras manos como líder de los deportes de riesgo en la nieve. Pocos competidores hay, con permiso de los grandiosos SSX que vimos en generaciones anteriores. Desafiaremos a la montaña solo con amigos, ya sea con esquís, trajes de alas, tablas de snowboard o parapente. Podemos grabar y compartir nuestras mejores acrobacias y os decimos que se pueden hacer auténticas locuras realmente divertidas de ver. Varias de sus pruebas son individuales, pero dispone de marcadores mundiales donde se reflejan los mejores tiempos. Pero es en su vertiente multijugador donde reside parte de la diversión, pudiendo crear pruebas personalizadas para que otros jugadores desafíen la mejor puntuación y se coronen como líder de la prueba. Los distintos DLCs que dispone añaden más montañas a parte de los Alpes y Alaska, así como nuevas modalidades como los legendarios X Games de invierno o incluso las Olimpiadas de invierno de Corea del Sur de 2018. Por lo que adquirir la versión completa es la opción más recomendable. Si quieres esquiar con amigos y amigas de una forma segura y desde casa, sin duda, esta es tu mejor opción. Número 5. Batman Arkham Origins. Nuestro hombre murciélago favorito no podía salvarse de adentrarse en la nieve para combatir a varios de los villanos más famosos de Gotham. Este título, desarrollado por Warner Bros. Games Montreal, nos traslada a Gotham para contarnos una historia que transcurre años atrás de los hechos acontecidos en Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Manejamos a un Batman más joven y inexperto en sus inicios de su lucha contra el crimen y la delincuencia, forjando su camino para ser el verdadero caballero oscuro. Todo transcurre en Nochebuena, por lo que nos veremos, yendo de tejado en tejado, en una Gotham nevada y blanca que transmite buena espectacularidad y bastante frío, la verdad. Volveremos a utilizar el modo detective para resolver pistas y casos que se nos presenten. La reconstrucción de crímenes es vital para la resolución de ángeles fijos. Debemos abrirnos paso por diferentes calles y barrios gracias al sistema de batalla tan polido y característico de la saga, pero siempre contando con el sigilo de las sombras. Utiliza los artilugios de Batman para arrasar con los villanos y maleantes, pero cúbrete con la capa de vez en cuando que las heladas no perdonan ni a los superhéroes. Esperamos que estas recomendaciones os sirvan para darle un merecido homenaje a la nieve que tal vez estéis viendo desde vuestras ventanas. Recordad tomar precauciones ante caídas de ramas, placas de hielo y no cojáis un coche salvo que sea estrictamente necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!